¡Wooow! 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 Yo creo que no más que ayer Y que nunca olvidaré Lo que me ha nacido así Que quiero yo también Y aunque el tiempo pasara Para mí me salva y seguirá Para lo bueno y lo malo Siempre me te da Y aunque a veces nos peleamos Luego nos arreglamos En el fondo bien sabemos Que nuestra amistad es la mejor Disfrutar de todos juntos es nuestra emoción En el colegio, en el parque, en el cual lugar Este año que viene y todos los demás Que te quiero más que ayer Y que nunca olvidaré Lo que me decías tú Te quiero yo también Y aunque el tiempo pasará La amistad va a seguir Y para lo bueno y lo malo Siempre me tendrán Dame tu mano Siento mi corazón Que nos va a separar Ríe a mi lado Juntos hasta el final Sé que siempre lo recordarán Que te quiero más que ayer Y que nunca olvidaré Lo que me decías tú Te quiero yo también